muy buenos días a toda nuestra audiencia todos nuestros amigos del valle del río grande una vez más estamos en nuestro lugar favorito bienvenida reinas gracias perly por la visita estamos aquí como siempre bien puestas con toda la actitud del mundo aquí ofreciéndonos a nuestros clientes que vengan a ver nuestro salón que no se crea que está caro estamos en un precio que jamás lo han visto pero estamos bien positivos en darle servicio a toda la comunidad de aquí de misión mccallen de san antonio de houston todos los que se quieran venir para acá nosotros estamos bien dispuestos y vienen y hablan conmigo les hago un precio y ahorita estamos anunciando el magno evento reina scrum va a tener su expo expo reina scrum queremos hacer una invitación y yo quiero declarar mi cel y en fe que este es el evento del año del cual todo mundo se va a ir hablando del espíritu de excelencia con el que usted ha manejado este lugar por años también queremos hacer la invitación a los expositores si quieren venir y tomar un un stand pueden hacerlo queremos invitarte a toda nuestra audiencia que vengas a deleitarte con estos bocadillos que mi cel y nos va a ofrecer que estás que te chupas los dedos con todos los a menús y también el pastel delicioso mi cel así es pues mira perly a nosotros gustan los retos y en julio es un reto que a mí me gusta sufrir los retos y y bien positiva que me va a ir muy bien este les hago la invitación a todos los exponedores o expositores de de aquí de mackal en inicio este dije fotógrafos músicos quien quiere venir para acá estamos dispuestos tenemos 38 40 y va a estar casi casi regalado no crean que va a ser una expo como la que hacen los que cobran bastante la entrada es gratis y estamos dispuestos a que cualquiera que pueda venir estamos este positivos de que puede venir solamente salones no porque pues son mis competencias pero aquí cualquiera puede meterse y bueno pues también limosinas vestidos de novias vestidos de 15 años queremos hacer la invitación en general si tú eres un empresario tienes un negocio y quieres venir puedes rentar un que va a estar regaladísimo la verdad que lo único que queremos es tener buenas relaciones hacer buenas conexiones y bueno traer diversión y hacer realidad los sueños de todos los hombres y mujeres que cumplen años que quieren casarse que tienen una graduación un baby shower una despedida de soltera bueno ven ven ya aparta tu lugar desde ya con las mejores promociones los mejores expositores vas a darte el lujo de escoger lo que te guste lo que no retirarlo lo que sí ponerlo vas a ser escuchado en las cosas más mínimas porque es como mi mi cel y siempre se mueve en este lugar trayendo un espíritu de servicio y de excelencia que no he visto en otro lugar aquí en el valle del río grande sí pero estoy muy contenta con mis clientes que vienen y me dicen es que como reinas no hay dos yo aquí hago mi fiesta es el sueño de mi vida así que mi salida y como siempre le agradezco mil gracias verdad no solamente por abrir este lugar sino abrirnos su corazón brindarnos su amistad que toda la gente que venga aquí pueda sentir la candidez que siempre ha caracterizado a reinas gran y a ustedes amigos siempre como les digo mil gracias por acompañarnos no se despeguen continuamos con gracias expo reinas crown te invita 18 de julio 12 del día a 5 de la tarde donde tendremos grandes expositores fotógrafos dj comida vestidos de novia y 15 años también tendremos degustación de bocadillos la especialidad de reinas crown pasteles hecho por reinas crown desfile de novia desfile de novio llama ahora y reserva tu lugar la entrada es gratis al 9 5 6 6 48 18 6 3 la energía del sol es gratuita libérate del pago de luz genera tu propia energía en choose the right solar usamos los elementos a tu favor aprovechando la energía del sol congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz con paneles solares para residenciales y comerciales con la tecnología del más alto nivel hasta con 25 años de garantía juntos por un planeta limpio escoge bien choose the right solar salón reinas crown un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable reinas crown se parte del cortejo real reinas crown te trata como la reina que eres haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes te sorprenderás están a tu alcance llama al 956 seis cuatro ocho uno ocho seis tres luni tunes day care te ofrece cuidado para los niños de cero meses a doce años contamos con diferentes horarios de seis de la mañana a 8 30 pm estancia durante la noche ofrecemos becas transporte gratuito y meriendas abrimos todos los días cupo limitado llama al 956 83 83 44 dos cero 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 siete norte raúl longoria estamos en san juan muy buenos días a toda nuestra audiencia bienvenido a tu programa perla nieto presente y bueno esta mañana nos encontramos en utah services con salvador bienvenido buenos días gracias gracias y bueno ya llegó el tiempo de preparar los impuestos ahora esto sí y lo que me impresiona que estás abierto todo el año correcto aquí estamos todo el año para ayudarle a toda la gente y tenemos esta mega promoción que yo creo que nadie lo está haciendo aquí en el valle del río grande si tú refieres tres personas tú les regalas su servicio de taxas completamente gratis correcto si me mandan tres gentes nuevas hacen su impuesto y ahora el año que venga les hago los impuestos gratis excelente para que le caiga el dinero y no cobramos ningún centavo y bueno quien no quiere unas vacaciones nombre que no todo el mundo quiere unas vacaciones y nos está regalando un viaje siete días todo pagado este crucero a cancún cuéntame de ello correcto lo que estamos haciendo todos los que vienen a hacer los impuestos se ponen en una rifa y ellos van a tener una una opción a correr a ir a cancún un viaje de cruceo de cuatro días o de siete días ellos van a tener la opción de este escoger eso guau pero tienen obviamente que enterrar y participar en esta rifa correcto haciendo sus impuestos aquí con nosotros se ponen en la rifa instanamente y con eso tiene la opción de si son de que ganan de la rifa pues son los que ganan excelente bueno pues ya saben si quieres salirte del estrés en este momento como estamos todos bien saturados presionados que mejor participar en esta rifa salvador completamente gratis te regala este viaje para dos personas siete dos personas te puedes anotar tú tu esposa tú tu novia y puedes escoger cuatro días o siete días a cancún un viaje un en crucero un yate todo pagado correcto así que bueno llama la información está apareciendo en pantalla que personalmente salvador te va a asistir y bueno participa en esta rifa y lo que me impresiona salvador que estás abierto todo el año porque otras personas cierran correcto muchas personas nomás vienen en el tiempo de los impuestos y se van y cuando hay problemas preguntas o consejos que necesitan nosotros estamos aquí todo el año para ayudarles en todo eso lo que me impresiona es que no tiene ningún costo la asistencia para todas las dudas o preguntas es tu servicio a la comunidad por cierto tienes ya 20 años de experiencia correcto sirviendo al valle del río grande y bueno quiero agradecerte públicamente porque no es fácil 20 años sirviendo al río al valle del río grande y a toda nuestra comunidad si aquí estamos todo el año para ayudar y la experiencia que tenemos nosotros pues tratamos de ayudarle todos los posibles personales negocios de los otros servicios ofreces tenemos este servicio de seguro como de obamacare medicare seguro de vida de cáncer y también inversiones que les podemos ayudar a todos los clientes entre todo el año de lo que necesiten bueno si tú eres un hombre o una mujer de negocios ya sabes a quién referirte con salvador y también tengo entendido las personas pueden mandar su información a través del internet quien no quiere venir quiere tomar sus precauciones correcto tenemos toda la ayuda peste para ayudarle toda la gente que si quieren venir lo podemos hacer este electrónicamente todo lo podemos hacer curbside pueden entrar tenemos toda la ayuda posible para cualquier forma que quieran protegerse ellos mismos y bueno toda esta información está apareciendo en pantalla recuerda participar en esta rifa siete días cuatro días todo pagado a cancún correcto mil gracias por acompañarnos no te despegues continuamos con más gracias expo reinas crown te invita 18 de julio 12 del día a 5 de la tarde donde tendremos grandes expositores fotógrafos dj comida vestidos de novia y 15 años también tendremos degustación de bocadillos la especialidad de reinas crown pasteles hecho por reinas crown desfile de novia desfile de novio llama hora y reserva tu lugar la entrada es gratis al 9 5 6 6 48 18 63 la energía del sol es gratuita libérate del pago de luz genera tu propia energía en choose the right solar usamos los elementos a tu favor aprovechando la energía del sol congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz con paneles solares para residenciales y comerciales con la tecnología del más alto nivel hasta con 25 años de garantía juntos por un planeta limpio escoge bien choose the right solar salón reinas crown un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable reinas crown se parte del cortejo real reinas crown te trata como la reina que eres haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes te sorprenderás están a tu alcance llama al 9 5 6 6 4 8 1 8 6 3 luni tunes day care te ofrece cuidado para los niños de 0 meses a 12 años contamos con diferentes horarios de 6 de la mañana a 8 30 pm estancia durante la noche ofrecemos becas transporte gratuito y meriendas abrimos todos los días cupo limitado llama al 9 5 6 83 83 44 2 0 0 7 norte raúl longoria estamos en san juan muy buenos días a toda nuestra audiencia bienvenido a tu programa perla nieto presente y esta mañana nos encontramos en lo unito de que con el señor gerónimo bienvenido buenos días estoy bien contenta don gerónimo que ya nos puso esta vending machine que tenemos agua alcalina no solamente adentro del day care sino también afuera sabemos ahorita los protocolos que tenemos que seguir por el COVID pero lo que más me impresiona es que ustedes el único day care aquí en todo el valle del río grande que ya tiene este sistema de la NASA y los niños tienen la certeza y la seguridad de que pueden bañarse pueden cocinar lavarse sus manitas sus dientes con agua alcalina sí 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 lo hice por el bienestar de los niños y este y a todos los que vienen a los papás y los niños toman agua y tocan agua alcalina Y por cierto, aquí estamos con Sebastián. Dile hola a todos nuestros amigos, Sebastián. Dime Fai, Sebastián. Estamos aquí cuidando la salud de los niños. Estoy muy impresionada, don Jerónimo, que ha tomado esta decisión. Y esto lo coloca al nivel de las más grandes compañías con este sistema de Puronix de la NASA. Estoy tan contenta y agradecida con la decisión que tomó. Sabemos que ahorita muchos niños se han contagiado con el COVID, pero aquí en esta escuela estamos guardando las reglas sanitarias y tenemos agua alcalina para los niños. Sí, claro. Y estamos haciendo lo posible para que los niños tengan privacidadores y ese es un sistema que me gustó, que me puede ayudar a mantenerse sobre el tejido niño. En un ambiente alcalino también. Sabemos que nos va a estar regalando todos los sábados a toda nuestra audiencia, es un llamado a todos nuestros amigos. Nos va a estar regalando todo el sábado agua alcalina. Tú puedes llenar tu galón. De hecho, es el único que tiene el 10% de alcalinidad. Aquí vamos a dejar un líquido para que usted pueda medir la alcalinidad. Y el galón de 5 te lo está dando en 5 dólares. Pero el sábado si vienes puedes llenar tu garrafón de 5 galones gratuitamente. Aquí estamos en Looney Tundequén, en 207 San Juan. Y quiero hacer un llamado a todas las mamis y a todos los padres de familia que vengan y visiten y vean las instalaciones de Looney Tundequén, que están cuidando todo absolutamente con que cocinan, con que se lavan los dientes los niños, con que los bañan. Todo es agua de primera plaza y alcalinidad al más de 10% del calor. Sí, el agua gratis el sábado va a ser de las 11 a las 2 de la tarde. Va a ser todos los sábados de las 11 a las 2 de la tarde el agua gratis. Así que vengan ya a llenar su garrafón. La información está pareciendo batalla. Y yo no me voy a quedar con las ganas de calmar a Sebastián y que nos diga adiós a todos nuestros amigos. ¡Adiós! No te desplegues con mi gusto. Y llegó la temporada de Pascua. Hacienda Ford lo sabe. Así que bienvenido a tu programa Perla Nieto. Presenta, nos encontramos aquí con Roberto. Bienvenido. Estoy emocionadísima, Roberto, por estas promociones de Pascua. Háblanos de ellos. Sí, Perla. Ahorita tenemos muy buenas promociones. Tenemos buenos especiales. También bastantes descuentos para los muebles nuevos, usados también. Cualquier cosa que necesite el cliente, aquí estamos para ayudarle. También tenemos buen servicio. Y aquí estamos. Tienes razón, porque tengo entendido que ustedes son el número uno líder en ventas en todo el Valle del Río Grande. Y el trato es especial, es único. Pero también estoy contenta porque ofrecen una garantía que ninguna compañía aquí en el Valle la tiene. Así es. Tenemos la garantía de por vida, motor, transmisión diferencial para todos nuestros clientes. Es garantía de por vida. Guau. Oye, Roberto, ¿y por ejemplo alguien puede venir y cambiar su auto? Sí, estamos agarrando ahorita todo tipo de autos nuevos que tengan ahí estacionado en la casa. Ahí lo podemos usar. Nada más que lo traigan. Nada más que lo traigan. Aunque lo traigan en grúa, aquí lo agarramos. Es una muy buena noticia. Así que en esta temporada de Pascua, visítanos aquí a Hacienda Ford. Lo sabe. Si no has venido y comprado en Hacienda Ford, pues no has comprado. Así es. Así que mil gracias porque Roberto va a estar atendiéndote personalmente. Ya te dijo, tráete tu carro, tráete tu auto, aunque sea en grúa, que te vas a llevar uno nuevecito, nuevo, seminuevo también. Así es. Estamos agarrando todo tipo de males. Así que mil gracias por acompañarnos. Ya la información está apareciendo en pantalla. Gracias, Roberto. Gracias. No te despegues. Continuamos con más. Siendo por. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos encontramos en un domicilio de un cliente 100% satisfecho. Y nos acompaña Joe, manager, eres gerente acerca de Texas Solar o Choose the Right Solar. Bienvenido, Joe. Gracias. Estoy emocionada con estos cambios, este impacto que estamos haciendo aquí en el Río Grande. Estamos porque me considero parte ya de tu grupo, de tu equipo. Pero sobre todo porque estamos ayudando a las familias a salvar miles de dólares, a ahorrarse miles de dólares y a dejar de contaminar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Joe, para cambiarme de energía sucia a energía limpia? Bienvenido. Gracias, Perla. Lo más que tienes que hacer es hablarnos. Podemos hacer una cita. La cita es gratis. Y vamos a mirar su vida, electricidad. Y vamos a hacer una propuesta para usted. Y ahorita el gobierno, con los estímulos que pasó, ahora está pagando 26% del total del sistema. So, es buen tiempo hacer una cita. A veces su casa puede cualificar. Wow, estoy impresionada porque aparte de todo, una vez que ya sabemos el monto total de nuestros paneles, cuánta cantidad de dinero nos vamos a ahorrar. Aparte, el gobierno nos está devolviendo un cheque del 26%. Sí, es verdad. Es impresionante. Tengo entendido que hay clientes que son hasta 20 mil dólares, 15 mil dólares, 13 mil dólares, dependiendo el monto total de los paneles o de la inversión que se va a hacer, ¿cierto? Sí, es cierto. Y no te cuesta nada, down payment, nada de eso. So, es nomás una cualificación. Y como le digo, el gobierno te está ayudando con 26% del total del sistema. Y lo que tengo entendido, John, que también nos reduces el costo de lo que ya estamos pagando. Porque, por cierto, cada año sube el de inflación el 5 o 6% y nos está reduciendo el monto total de nuestro bill mensual. Háblanos de ello. Sí, so, queremos que usted es dueño de su planta. So, puedes laquear su precio ahorita. So, los demás que no tienen solar no pueden laquear su precio. So, el energy cost va a subir cada año 4 a 6% y si ya das cualificado, puedes laquear su precio y ya no se te va a subir. Y ya cuando pagas tu sistema, pues ya no vas a tener vida o electricidad. Wow, qué impresionante. La verdad que esta es una oportunidad. Debemos entrar a esta ola al cambio. Sobre todo ahorita que tenemos la ayuda del gobierno, Joe, porque tengo entendido que en otros estados como California, es obligatorio que las casas nuevas que se construyan tienen que ser con paneles. Eso es verdad. Este año pasó una ley en California que cada casa nueva en construcción tiene que tener solar. Ya hay más que 6 millones de casas en California que ya han cambiado. El costo de electricidad ya está más que 25 centavos allá en esa área. So, es buen tiempo para laquear su precio ahorita. A ver si puedes ver al cualificado. No te cuesta nada. Es nomás una llamada y podemos mandar a alguien que puede ver una cualificación para usted y a ver si te lo podemos ayudar. Oye, Joe, háblame también acerca de quiénes califican, qué personas, qué es lo básico que necesitamos. Nuestra licencia, fecha de nacimiento y nuestro recibo de la luz. Sí, es bien fácil a cualificar. En como 30 segundos vamos a saber si cualificas o no. Nomás necesitamos un ID, un pasaporte, el social. Muy fácil. Son como tres o cuatro cosas que necesitamos. Es todo. Así que llama la información que está apareciendo a la pantalla que es completamente gratuito. Joe te va a estar dando esta asistencia. Pero también, Joe, lo que me impresiona es que ustedes son el número uno. Tu compañía es el número uno a nivel nacional y a nivel mundial. También quiero decirlo porque ustedes instalan también cuentas comerciales. Que es algo que ninguno de los instaladores aquí en el Valle del Río Grande hace. Sabemos que instalan a Stripes, a HV, a Walmart. Háblame un poquito más de tu compañía. Sí, de la compañía hemos estado en negocios por 17 años. Mucho tiempo. Hacemos instalaciones en todo Texas. Ya hemos hecho 20,000 instalaciones aquí en el estado de Texas. Tenemos mucha experiencia en residential y también comercial. Por favor, llámanos. Nomás queremos una oportunidad a visitar con ustedes y a ver si es un aumento de valor para ver con ustedes. Mil gracias, Joe. La verdad, muy a tiempo esta información. Y tú, amigo, toma la decisión. La información está apareciendo en pantalla. Recuerda, cero enganche, cero down payment, cero pernanización. Así que no te despegues. Continuamos con más. Gracias. Y ya estamos de regreso en este programa Perla Nieto presenta. Y a continuación te estaremos dejando con el obispo Ricardo Cid desde Chile. Que él está, Joel, teniendo sus servicios al aire libre en un parque con esto del COVID. Y bueno, él personalmente quiere orar por ti y dar una palabra profética. Él te estará enviando su testimonio, Joel. Él estuvo ocho horas en el cielo, fue arrebatado por unos ángeles. Y él dice que va a estar enviándote ese testimonio a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo donde tú le llames. El teléfono de él va a estar apareciendo en pantalla. A continuación te va a dar una palabra profética. Y si Dios pone en tu corazón sembrar una silla, pues no lo dudes. No te despegues. Continuamos con más. Gloria sea a Dios. Que Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que cada día nos están viendo a través de esta señal. Saludo a todos los siervos. Saludos a la hermana Perla, sierva de Dios, su esposo. Y así que Dios les bendiga. Y esta es palabra profética para todo lo que están allá en México y todas las naciones. Soy el obispo Ricardo Sid, de la Catedral Evangélica de Chile. Y este es el mensaje que Dios me mandó para que le entregara al pueblo de Dios. Y dice así en Éxodos 6, aleluya, 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros seréis que yo soy Jehová. Aleluya, vuestro Dios. Esta es palabra de Dios. Palabra profética. En una noche, gloria sea a Dios para siempre. Esta es palabra que hace tanto tiempo que tenía que entregarla hacia México. A todo México. Yo estuve en Monterrey. Pero quiero decirle a todo el pueblo, a nuestra hermana Perla que está ahí. Y a todo televidente que está ahí también y tiemblen bajo la presencia del Dios vivo. Gloria sea a Dios. Que así como Moisés sacó a Israel, Dios te usará a ti para sacar de la esclavitud al pueblo mexicano, de México, de la esclavitud, del pecado y de la opresión del enemigo y de Faraón. Que quiere hacer lo que quiere con el pueblo santo de Dios. Aleluya y que Sadanás está bajo los dos pies. En una noche vino el Señor y vino Aleluya y me despertó y me dijo despierta Aleluya y yo desperté y vi algo brillante en mi pieza y estaba ahí yo hermanos y me dijo Aleluya. Acércate a mí y yo vi que él brillaba, sus ojos eran como llamas de fuego y se veía la luz de Dios. Aleluya y era el Señor Jesús y yo caí postrado delante de él y cuando caí postrado delante de él me dijo ponte en pie porque quiero hablar contigo. Y cuando empezó a hablar conmigo, gloria sea a Dios para siempre, dijo dile palabra de Jehová, palabra de Jesús para Aleluya para México y para todos los pueblos que van a escuchar. Aleluya y me dijo ven y me tomó del brazo y me subió hasta arriba y me llevó hasta este lugar, hasta donde está México, una gran nación, una nación en que el diablo se ha metido. Y me dijo mira las nubes negras como cubre en México y mira las cadenas que están sobre ellos también hay cadenas y nubes negras. Aleluya porque el diablo está tomando posición, pero dile a mi pueblo que clame, que gima, porque ya hay pueblo que está quimiendo y está clamando por libertad, porque el diablo quiere llevarle a sus hijos, a sus abuelos, a sus esposos, a sus esposas. Pero me dijo el señor, dile a mi pueblo que el diablo está vencido y que el diablo está derrotado. Yo lo vi con mis ojos a nuestro señor, sus ojos eran como llamas de fuego y era maravilloso. Y me dijo mira, me dijo lo que está viendo y sopló y se fueron las nubes negras y quedaron las cadenas. Aleluya, son dos pasos. Y cuando vi hermano querido y dijo el señor y cortó las cadenas y las cadenas fueron rotas. Y dijo mi pueblo de ahora, el libre, el libre del pecado, libre de la servidumbre, libre de todo lo que está pasando allá en México, porque yo hago libre a México. Aleluya, la atadura del diablo y del gemido de mi pueblo habrá libertad, clamad y orad, porque viene algo grande para México. Algo grande viene, esta es palabra profética para vosotros. El señor mandó decirme de esto, que vienes, aleluya, gloria a Dios para siempre. Gracias. 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 Gracias.